Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca nuevamente de la máquina Overlock. Recuerden que en la transmisión pasada estemos haciendo hincapié de que próximamente estaremos adquiriendo una máquina Overlock. Aún no sé si va a ser casera o va a ser industrial, pero lo que sí es, es que quiero una Overlock de cuatro hilos. Y ya que estamos entrando en uno de los temas más interesantes acerca de las máquinas en confección, vamos a ver 10 cosas que debes de aprender a manejar en una máquina Overlock. Pero vamos a abarcar desde las cosas intermedias, fáciles y un poquito más complicadas. Así que vamos a empezar el video del día de hoy. Bueno, la primera cosa que debemos de aprender a hacer en una máquina Overlock, en mi punto de vista, es la velocidad. Tenemos que aprender a controlar la velocidad de la máquina. Hoy en día tenemos la gran ventaja de contar con máquinas, con paneles electrónicos, que permiten regular la velocidad de la máquina a una velocidad a la de una casera. Sabemos que las velocidades de la máquina casera son mucho menores a la comparación de una industrial. Más o menos la máxima velocidad de una máquina casera está en 1200 o 1300 revoluciones por minuto o puntadas por minuto, a contrario de una máquina industrial que puede coser a 5000 o hasta 7000 puntadas por minuto. Sin embargo, con el panel de control podemos controlar la velocidad e ir avanzando de manera gradual hasta poder dominar la máquina. Eso para mí sería lo principal. Tenemos que controlar la sensibilidad del pie al momento de ir cosiendo y la velocidad es la parte fundamental. Es el número uno. El número dos. Bueno, el número dos para mí también tiene que ver con la parte inicial de la máquina, que es el ensartado. Si no sabes ensartar una máquina Overlock, ya sea de 3, de 4, de 5 o de 6 hilos o festonera, se te va a hacer muy complicado cuando tengas que cambiar de hilo o en el transcurso de una confección se te llega a romper el hilo, cosa que a muchos nos ha pasado y termina siendo frustrante y más cuando es la costura de cadeneta, de verdad cuesta mucho trabajo. Sin embargo, son de las cosas que debemos de aprender a hacer como operarios, ensartar la máquina de manera correcta. Para eso también hay muchísimos tutoriales. Hoy en día contamos con la plataforma de YouTube, donde hay canales de YouTube, así como el mío y como muchos otros, que se dedican a ensartar la máquina paso a paso, máquinas rectas, máquinas collaretes, máquinas ojaleadoras, botoneras y de todo lo que te imagines. Así que vamos a ver el siguiente número. Bueno, el número tres sería las tensiones y el cigüeñal. Les he hecho mucho hincapié en estas dos partes. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas básicos que tenemos en una máquina Overlock, estamos hablando de las Overlock específicamente, es la tensión en diferentes tipos de materiales. Recuerden que el cigüeñal es una de las partes que está situada en un costado, en la parte baja de tu máquina. Por lo general está del lado izquierdo, mirando tu máquina de frente, abriendo la tapita. Este cigüeñal está compuesto de una perilla, donde se puede bajar desde el 0 hasta el 1, 2, 3, 4 y 5. Esto va a permitir regular el flujo de la tela al momento de ir pasando por los dientes. Recuerden que yo les he dicho que en el número uno está más enfocado para coser telas rígidas. Si tu tela estira muchísimo o al momento de ir cosiendo tienes muchas ondulaciones, tienes que irlo bajando a 1,5 o 2 y así. Esto va a permitir que tu máquina elimine la ondulación y la tela corra perfectamente bien. Acompañado también de las tensiones porque muchas personas compran asesorías personalizadas, asesorías a distancia o contratan el servicio de un mecánico para que vayan y ajusten su máquina porque cuando cambian de un tipo de tela a otro tienen problemas de costura. La costura no es de buena calidad y entonces les cuesta mucho trabajo regular las perillas del gancho superior, el gancho inferior o la de las agujas. Entonces es muy importante las tensiones. Ese sería el número 3. Bueno, y seguimos con el número 4. El número 4 ya tiene que ver con la operación en sí en la máquina ya con prendas. Ya una vez dominado el inicio quiere decir que ya eres parte intermedio porque ya puedes trabajar en una operación en específico. Sería para mí el cerrado de costados. El cerrado de costados tiene que ver, como su nombre lo dice, cerrar una prenda simplemente por la parte de los costados utilizando tu overlock a una velocidad constante, haciendo una operación ya en cadena de producción y eso pues como es una línea recta es muy sencillo y tendrías que dominarlo. Va acompañado con el número 1, con el número 2 y con el número 3 porque tiene que estar bien ensartada tu máquina. Tienes que controlar muy bien la velocidad de la máquina y también tienes que aprender a tensionar la máquina de acuerdo al material que estés confeccionando. Vamos en el número 5. El número 5 ya es una operación un poquito más complicada. A mí en lo personal me costó muchísimo el trabajo definir cuál de las dos maneras sería más ideal y es el pegar la manga en una prenda. Sí, hay dos maneras de pegar la manga. Puede ser en abierto o puede ser en cerrado. No importa si es una manga Ranglan o si es una manga normal. Recuerden que la manga Ranglan está fraccionada del cuello hacia la sisa y la manga normal pues viene, como su nombre lo dice, en la parte de la sisa tomando la referencia del hombro y la axila en el cuerpo. Pero para ustedes, ¿qué se les hace más fácil? ¿Cómo lo hacen ustedes en sus trabajos, en sus operaciones, en sus prendas? ¿Hacen la costura en abierto o lo hacen en cerrado? A mí en lo particular me gusta más pegar la manga en abierto y después pasar la costura en cerrado del costado. Esto es porque se alinea mejor al momento de extenderla y plancharla y cuando te la pones queda perfectamente bien que si entrara de manera de círculo. ¿Por qué? Cuando lo haces de manera en una tela, por ejemplo, rígida, es complicado pegarla en círculo y se tiene que hacer en abierto mientras que tu prenda rígida no lleve un costadillo. La prenda cuando lleva costadillo en la manga, por fuerza se debe de poner en redondo. Vamos con el número 6. Pegado de cuello y puños. Aquí pongo juntos dos operaciones muy importantes y a muchas personas, creo que a la mayoría que se dedican a la confección de playeras, tienen problemas que es el pegado de puño y más en el cuello. ¿Por qué? Porque el cuello, por lo general, es muy pequeño a comparación de la caja o del escote de la prenda. Repartir bien el cuello, aun cuando es una prenda muy básica como la playera de cuello redondo, debe de ser también algo en lo cual debes de poner mucha atención porque yo lo reparto en tres puntos muy importantes. Tomando de referencia el hombro izquierdo, este es el izquierdo pero la prenda está al revés. Tomando de referencia el hombro izquierdo, uno de izquierdo hacia la parte del hombro derecho por la parte del escote de la espalda, después uno a la mitad de lo que es el escote de la parte de enfrente y la otra mitad o la otra tercera parte va ya a cerrar el escote. Así es como yo reparto el escote cuando lo hago en producción o cuando lo hago en una muestra. Todas estas cosas que les estoy mencionando, he subido videos referente a todas las operaciones, cómo ensartar la máquina, cómo controlar la máquina, cómo poner mangas y todos esos videos se los voy a poner aquí abajo en la descripción para que los puedan ir viendo. Así que ese sería el número 6. Tenemos el número 7. Aquí tenemos ya una cosa un poquito más complicada todavía que poner las mangas o cerrar los costados o poner inclusive el cuello, que sería poner elástico en una prenda. Muchas personas tienen el temor de coser el elástico, en este caso en un boxer o en una pretina, en un pantalón o algo que lleve elástico, porque quieren quitarle las cuchillas, tienen el temor de cortar el elástico o no sé por qué razón quieren quitarle las cuchillas, lo cual no recomiendo para nada. Pueden coser perfectamente el elástico, repartirlo y ponerlo como debe de ser de manera circular en una over. Lo que sí les recomiendo son lo siguiente. Una, cuando pongas elástico en tu máquina Overlock, tienes que abrir la puntada, ya que el elástico por lo general en una prenda, en este caso en un pantalón, es mucho más pequeño que lo que es la cadera o la circunferencia de lo que le vamos a poner el elástico. Por ejemplo, si la circunferencia fuera de 100 centímetros, el elástico tendría 85 tal vez y todo eso se repartiría en esa medida. Tienes que poner el elástico en la parte de abajo y la tela en la parte de arriba. Esto te va a permitir que tu máquina pueda correr de mejor manera y no se atore con la goma del elástico. Otra de las cosas también que te puedo recomendar es abre la puntada y pon el cigüeñal en el número 2. Marca 4 puntos para que te puedan servir de referencia y tu elástico pueda quedar repartido de mejor manera. Centro, costados, delante y trasero y costados. Serían delantero, trasero y costados. Ahí serían los 4 puntos donde tienes que marcar para que tu elástico se reparta de manera uniforme. Ese sería el número 7. Bueno, estamos en los últimos 3 números. No sé qué les está pareciendo este top que les acabo de decir acerca de 10 cosas que debemos de manejar en una máquina Overlock. La 8 tiene que ver con cómo descoser una Overlock de manera correcta. Descoser una Overlock cuesta muchísimo trabajo cuando lo hacemos en determinado tipo de tejido. Pero sin embargo, si hay tejidos donde es mucho más sencillo hacerlo, por ejemplo en la Dicra, en telas de algodón, en telas de poliéster, sublimadas. Algo que estire. Por lo general es donde se estira, se puede quitar muy bien lo que es la Overlock. En una Overlock de 3 hilos, recuerden que debemos de quitar lo que es el hilo de la aguja primero, levantarlo y jalarlo para que vaya saliendo lo que es la cadena. Automáticamente los 2 hilos del gancho se van a dotar. La cadeneta, recuerden que para quitar la cadeneta de una costura en una Overlock de 5 hilos, simplemente tenemos que cortar la última puntada de donde terminamos de coser y de ahí se va a recorrer y se va a quitar fácilmente. Para una Overlock de 4 hilos, tenemos que hacer lo mismo que en la de 3. Botar con cuidado la aguja primero del medio, levantar el hilo e irlo estirando poco a poco hasta soltarlo y después vamos a hacerlo con el hilo de la aguja de abajo. Recuerden que tiene 2 agujas la Overlock de 4 hilos, que es la que próximamente estaré comprando, si Dios quiere y todo sale bien. Entonces de esa manera igual también se van a soltar los 2 hilos de los ganchos y así podrás descoserlo sin ningún problema. Si haces el tejido cerrado como neopreno, como mezclilla, como telas rígidas, te va a costar mucho trabajo a menos que la puntada esté un poquito floja. Ok, tenemos el número 9. El número 9 tiene que ver ya con el uso de aparatos que puedes utilizar en una máquina Overlock. Pueden ser dos aparatos que yo he llegado a utilizar. Uno es el aparato para pisar la tela. Ya saben, se utiliza mucho en lo que son los vestidos de niñas o adultas. Tiene que ver el pegado, por ejemplo, de la parte de abajo, que es como una faldita, a lo que es la parte de arriba y así formas el vestido. Hay una manera muy sencilla de pisar en la máquina Overlock. Espero próximamente tener el alitamento para mostrarlo en un video, pero son de las cosas que debemos de dominar. Otra de las cosas también que debemos de dominar es el uso del pegado de vivo con aparato en una Overlock. Recuerden que hay un aparato que entra al inicio del pie y va jalando el pies y al mismo tiempo va entrando entre las dos telas al momento de ir cosiendo en una Overlock. Ya sea de 3, de 4 o de 5 hilos. Todas las máquinas Overlock tienen para ponerle ese tipo de aparato. Y si no lo tienen, bueno, entonces consulten con su proveedor para saber si su modelo, qué tipo de accesorios se le pueden adaptar para pisar, para pegar elástico, para pegar resorte, para pegar vivo, para pegar, pues no sé, lo que ustedes quieran. Pero también es muy importante aprender a hacerlo de manera manual. Todas estas cosas que les estoy mencionando también lo he hecho yo en el canal. No tengo el aparato para pegar el vivo, pero sí he pegado el vivo de manera manual y cuesta un poquito de trabajo. Bueno, trataremos de conseguir ese tipo de aparatos para poder hacer esa operación y poderse las también mostrar. Yo he pegado el vivo de manera manual y posiblemente lo estaré mostrando en el canal ya con uso de aparato. Y por último tenemos el número 10. Pues esto no necesariamente tienes que ser experto en manejar la máquina Overlock, aunque yo creo que tal vez sí, porque hay una costura que les he estado invitando a que realicen en sus prendas que yo conozco como costura ciega, costura decorativa o costura de fantasía. He realizado varios videos en una máquina de tres, de cuatro o de cinco hilos utilizando la costura ciega. He realizado playeras utilizando la costura ciega o costura de fantasía. Y pues bueno, próximamente cuando tenga una Overlock, ya sea casera o industrial, les estaré realizando también nuevamente ese video para que ustedes puedan ver cómo se hace. Así que para mí esas serían las 10 cosas básicas que tenemos que aprender a manejar en una máquina Overlock. Hay muchísimas cosas que debemos de aprender a hacer en una máquina Overlock, pero para mí serían esas 10 principales. Ok amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Déjame en tus comentarios cuáles son de las 10 cosas que acabo de mencionar, cuáles dominas tú o cuáles crees que me faltaron por mencionar. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.